Siempre a nuestro lado en cada amanecer Con su amor nos guían el corazón a florecer Dedican sus días a servir y a rezar Sus manos son sagradas, nos ayudan a sanar Poterecitas queridas valoramos su misión Su entrega y su oración nos llenan de bendición Entre cantos y plegarias nos enseñan a vivir Con su fe tan poderosa nos inspiran a seguir Nos fortalecen su oración un refugio de paz Nos llenan de esperanza con su bondad jamás se va Poterecitas queridas valoramos su misión Su entrega y su oración nos llenan de bendición Entre cantos y plegarias nos enseñan a vivir Con su fe tan poderosa nos inspiran a seguir Pues fortalecen su oración un refugio de paz Nos llenan de esperanza con su bondad jamás se va Poterecitas queridas valoramos su misión Su entrega y su oración nos llenan de bendición Su entrega y su oración nos llenan de bendición